La idea es transmitirle a los docentes, que son los que el día de mañana van a llevar todos estos conceptos al aula, las actualizaciones en todo lo que es métodos de esterilización y desinfección aplicada, no solamente al cuidado de la salud, sino también a los laboratorios, por ejemplo, embriones y laboratorios donde se hacen cultivos de microorganismos. Acá lo que traemos es la descripción del proceso de esterilización y desinfección, porque siempre, como decimos, no es simplemente colocarlo dentro de un equipo, sino que se deben cumplir con las pautas mínimas, respetando los parámetros de cada parte del proceso. O sea, cada parte del proceso, por eso decimos el proceso de esterilización que consta desde que se genera el producto médico en condiciones de descontaminar, hasta que es reutilizado nuevamente con el paciente o en un estudio microbiológico.